¡Gracias! Tengo una pituga que me quiere mucho Pasé las noches llorando, pasé las noches sufriendo Pasé las noches llorando, pasé las noches sufriendo Porque, mi hijita no quieres a mí, señor Soy tabuatero nomás Pasé las noches llorando, pasé las noches sufriendo Pasé las noches llorando, pasé las noches sufriendo Pasé las noches llorando, pasé las noches ¡Ay, pituga! ¡Me mueves, go, go! ¡Yoli, vacílate! Tengo una pituga que me quiere mucho Pasé las noches llorando, pasé las noches sufriendo Pasé las noches llorando, pasé las noches sufriendo Porque, mi hijita no quieres a mí, señor Soy tabuatero nomás Pasé las noches llorando, pasé las noches sufriendo 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 Hace las noches sufriendo Marquera Récord DJ Maluma Vlog